Hola que tal amigos suscriptores de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master y en esta ocasión venimos con un nuevo video de otros secretillos que tiene por aquí el celular Samsung Galaxy S23 Ultra vamos a desmembrar un poco más que habilidades, que funciones, que secretos tiene para poder sacar el 100% del aprovechamiento de este dispositivo toda la productividad que podamos hacerlo y bueno pues que lo conozcamos un poquito mejor entonces te traigo estos secretos la verdad no se cuantos son los que me vayan saliendo de la vanga así que suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones y déjame tu opinión en la caja de comentarios sin más te está hablando Freddy y comenzamos con el video y bueno que tal amigos ya una vez estando aquí en el celular lo primero que vamos a hacer es dirigirnos que casi toda la mayoría no va a haber tanto de, si va a ser de personalización un poquito más del hardware, de los botones, de la apariencia del dispositivo y vamos a tocar un poquito el tema sobre pues la batería entonces vámonos con el primero que es, nos vamos a ir a dirigir a ajustes que tiene que ver con la resolución que tenemos en el dispositivo la resolución y la tasa de frecuencia que posee el mismo celular nos vamos a ir a la parte de aquí abajo, nos vamos a ir a la parte de pantalla que tiene que ver en esta parte, bueno pues aquí tenemos las opciones para poder identificar en que perfil queremos utilizar, si el modo claro o el modo oscuro inclusive podemos poner el ajuste del modo oscuro, podemos programar, activar su programa podemos personalizar el apagado y el encendido que a lo mejor de 7 de la noche a 7 de la mañana que sea apagado, que esté encendido el modo oscuro y ya en la mañana que amanezca si tu celular ya sea blanco otra vez ¿por qué? porque lo estás programando ¿no? así sería una de las maneras como para poder ver la función de lo que es el modo oscuro como siguiente punto también tiene que ver con el tema de la resolución amigos que es más o menos la frecuencia y la tasa de frecuencia que tenemos en nuestro celular que es posiblemente lo que podemos ver a simple vista pues nos vamos a ir igual a pantalla y en la parte de aquí abajo tenemos la resolución en pantalla que generalmente lo vamos a tener en esta parte en Full HD Plus y aquí en Qualc HD Plus que es como 2K más o menos básicamente viene siendo la resolución de 2K te va a dar una mejor resolución ahí te da como una previsualización de qué es lo que vas a ir viendo pero obviamente esto va a afectar un poco más tu batería para esto vamos con un segundo paso para que si le estás dando más prioridad a la resolución en pantalla que vas a ver en tu dispositivo bueno pues vamos a procurarnos un poco en cuidar lo que es el tema de la batería pero tampoco no es como que sufras o padezcas de este tema ya que el celular tiene 5000 mAh de batería tiene carga inalámbrica, carga rápida entonces pues por ese lado no vas a tener tantos problemas como siguiente opción amigos también nos vamos a ir a lo que es en la parte de ajustes que vamos a ver en esta parte de aquí abajo los vamos a vernos en tamaño y tipo de fuente en esta parte es donde nosotros vamos a poder seleccionar el tamaño de la fuente que es lo que vemos en pantalla si nosotros la seleccionamos así va a ser como que lo que vamos a estar viendo si nosotros lo queremos muy pequeña o más o menos y también el estilo de la fuente es uno de los celulares que tiene más amigable o de las marcas más amigables con el tema de poder seleccionar el tipo de fuente la tipografía de la letra que tú vas a ver en pantalla en todo el dispositivo aquí son las primeras que te da una de esas cuatro que es la predeterminada la Samsung One, Negritas Gótica y Roboto pero tú puedes descargar más fuentes esto obviamente directamente en la aplicación de Store o Galaxy Store que es lo que tiene el dispositivo y como puedes ver tienes un montón de tipografías de letras hay algunas que cobran, hay algunas gratis por ejemplo las mejores gratis, lo nuevo y ahí tú te puedes dar a la tarea de descargarlas por ejemplo vamos a instalar esta aplicación aquí simplemente te pide loguearte con un correo electrónico si ya tienes una cuenta de Samsung Account y podrás ser acreedor de esta bonita bonita tipografía de letra como siguiente punto amigos nos vamos a ir más a temas de la batería en esta parte de la batería pues vamos a ver a cuidar o a procurar que el dispositivo tampoco no salga tan afectado en lo que vamos a hacer nosotros del celular como lo podemos ver le estamos dando más prioridad a la resolución en pantalla vamos a cuidar un poquito más el tema de la batería nos vamos a ir a la parte de abajo que es aquí cuidado bienestar de cuidado del dispositivo en esta parte vamos a encontrar lo que es la opción de la batería y en esta parte tenemos varias opciones que es el modo de ahorro de energía que cualquier celular es lo que lo tiene los límites de uso en segundo plano que es como restringir a ciertas aplicaciones que no quieres que se estén ejecutando en segundo plano pese a que a lo mejor vas a recibir notificaciones todo eso lo quieres evitar para que no te consuma un mayor número de batería en la parte de abajo que es donde vamos a verlo es la protección de la batería cuando tú lo dejas cargando generalmente todas las personas lo que hacemos es dejarlo cargando en la noche y nos vamos a dormir y al siguiente día tenemos el 100% pero ¿cuánto tarda? como este celular tiene 15, tiene bastantes watts para poder la carga rápida entonces generalmente carga en una hora el 100% de batería entonces como protección te dice que la límite de carga máxima sea el 85% esto para darle un periodo mayor de vida al dispositivo y aún así todavía dice que te queda con el 81% de la batería te queda 3 días con 9 horas para poderle dar el uso al 100% del celular y en la parte de aquí abajo podemos darle lo que son los ajustes de la carga en esta parte también te recomiendo que actives estas dos vertientes que son la carga rápida y la carga inalámbrica la carga rápida es para que con el cargador original del celular cargue de una manera rápida y sencilla y en la carga inalámbrica que cuando tienes a lo mejor un cargador inalámbrico lo coloques sobre él y se empiece a cargar y como último punto amigos pero no menos importante vamos a ver lo del botón de bloqueo que obviamente cuando lo bloqueas pues tiene esa acción pero si tú lo dejas apretado que es lo que tú buscas generalmente querer apagar el dispositivo te va a activar lo que es Bixby esta aplicación es como su asistente del mismo dispositivo que está compitiendo con el asistente de Google pero realmente no tiene una buena relación la verdad jamás me he relacionado mucho con este celular pero tú puedes modificar el botón de aquí como porque también es un poco tedioso el tener que reiniciar el celular o apagarlo y tener que ir hasta acá arriba para poderle dar y apagar pero cuando ya estás en esta parte en la parte de abajo te dice ajusta el botón del lateral le vas a dar aquí y te da estas opciones si tú presionas dos veces te va a llevar a la cámara o abrir alguna aplicación que tú vas a tener que customizar qué aplicación es la que tú quieres abrir pero en la parte de abajo si solamente lo dejas presionado que te va a activar ya sea activar Bixby o el menú de apagado yo te recomiendo que lo dejes como en el menú de apagado ya que con eso te vas a liberar de tener que buscarla y realmente casi nunca se ocupa el asistente Bixby sin más amigos espero que te haya gustado este video ya sabes que si es así me puedes regalar un like suscribirte y compartir activando la campanita de notificaciones y dejándome tu opinión en la caja de comentarios sin más te está hablando Freddy y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 chau